Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de Enterocrédito. Muchas gracias por la atención que prestan al espacio. En este día no vamos a tener entrevistado, pero vamos a presentarle por espacio de 30 minutos una interesante intervención de un reputado urólogo y oncólogo dirigido por supuesto a los hombres para que adviertan, alerten con respeto al cáncer de próstata que es fácil de diagnosticar iniciando. Aunque no duele, aunque no presenta muchas molestias, solamente pues en el tema de orinar va dando algunas manifestaciones, pero un chequeo a tiempo y oportuno puede ser la diferencia. Pero con ese reputado urólogo vamos a dejar y por supuesto porque la primera dama de la República, doña Raquel Arbaje de Abinadera, ha mantenido una constante pues campaña a favor de que los hombres se hagan el chequeo de prostático. Es un cáncer que insistimos a tiempo puede ser, la gente quien lo padezca se puede curar, inclusive ni siquiera tener la secuela que le preocupa a los hombres con el tema de la disfunción erectil o algo así por el estilo, ya hay tecnología. Pero lo importante es que antes de que se llegue a eso pues el chequeo, pero vamos a dejarlo más adelante con estas explicaciones y por eso vamos a dejar el espacio de media hora para que contribuir bueno pues a la educación, a la información y a la formación de los hombres sobre todo de más de 40 años para ese chequeo importante que es la revisión prostática. Bueno, el gobierno dominicano ha decidido enviar varios tanques de combustible, sobre todo de GLP a Haití y yo creo que es una decisión correcta. Como una decisión correcta es que ya el gobierno esté habilitando la posibilidad de que se pueda enviar alimentos a Haití porque a una semana del asesinato cruel del presidente Jovenel Moïse y ante el sello de la frontera, el cierre de los mercados binacionales y todo el... los alimentos que cruzan de aquí de República Dominicana hacia Haití que no se pueden pues transportar por la situación de volatilidad. Imagínese un lugar que matan al presidente en su casa. ¿Qué seguridad puede haber para los transportistas, para las personas, los ayudantes de los camioneros? Que he dicho sea de paso en condiciones normales, entre comillas. Había un... Una... O sea, muchos camioneros inclusive lo han desaparecido, lo han matado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante es que el gobierno dominicano y el gobierno haitiano puedan facilitar la seguridad, pero no de que con un policía haitiano o con algo así por el estilo, porque tampoco puede cruzar nuestro ejército para proteger a nuestros ciudadanos Haití. Tiene que ser con un convoy de la policía haitiana, porque todo el mundo sabe que en Haití existen bandas delincuenciales, bandas criminales que son quienes controlan prácticamente territorios y que han derrotado a la policía en reiterados enfrentamientos a balazos. Entonces, es una situación preocupante, pero la otra cara de la moneda es que Haití no tenga entonces, no le llegue alimentos, que no le llegue combustibles, no tienen para dónde coger que no sea para la República Dominicana. Imagínense usted un éxodo en masa de gente buscando alimentos y entonces una frontera que uno supone, y uno cree porque lo dijo el presidente, que está reforzada. Imagínense cuántos, qué pasará con los militares si hay una estampida de haitianos aquí en la República Dominicana. Una vez las Naciones Unidas decretó un, por la situación de un gran golpe de Estado o algo así por el estilo, creo que fue Aristí, no sé, se decretó un embargo económico contra Haití, y simple y sencillamente el presidente de entonces, Balaguer, no lo aceptó. El presidente Balaguer no lo permitió, y por qué no lo permitió el presidente Joaquín Balaguer. No fue que dije que porque él estaba de acuerdo con lo que había sucedido en Haití, era que él sabía que lo otro era que los haitianos vinieran en masa a la República Dominicana, y usted oponía a la guardia, el ejército dominicano a cometer una masacre de gente de una turba indefensa que lo que está buscando es hambre, o usted le manda los alimentos y los combustibles. Entonces, lo menos mal es enviarle, y de hecho yo creo que inclusive la misma, el mismo mercado binacional habría que ver con la posibilidad, ya porque eso es en territorio dominicano, con un reforzamiento del ejército, y de la armada, y de la fuerza aérea, y por supuesto la policía nacional para garantizar que los haitianos compren y que sus productos, y que vuelvan incluso a su país para que tengan oportunidad de alimentarse. Creo que eso puede ser posible mientras se mantiene el sello, pues mientras se mantiene el control de la frontera, porque lo otro insisto es que la hambruna se multiplique en un país ya de por sí que está sufriendo muchas calamidades, y reitero, ellos o se tiran al mar, que no lo van a hacer, o cruzan para acá, aunque les disparen los militares. Y ustedes se podrían imaginar que no va a haber orden de dispararles, pero va a haber orden de que no lo dejen entrar, una situación bastante difícil y muy complicada, que el presidente tiene que estar constantemente monitoreando esa situación, y viéndolo pro y lo contra. O sea que es favorable, es aconsejable, que reitero, guardando todas las medidas de seguridad para el personal que se desplaza hacia Haití, que le garantice la seguridad el gobierno haitiano. Bueno, reiteramos, no de que le ponga un policía, que sé yo qué, sino que le franquee, pues un convoy de policía delante y detrás de las patanas que puedan llegar cargadas de alimentos y cargadas, y los tanqueros cargados de combustibles, para que le protejan la vida a nuestros ciudadanos, a nuestros compatriotas, porque si no, no vale la pena, entonces arriesgarlos para que ellos vayan, pues, a perder su vida. Como reitero, hay muchos que lo han perdido. O sea que la decisión del gobierno es correcta. Si Haití se estaba quedando sin combustibles, hay que enviarle combustibles. Si Haití se está quedando sin alimentos, hay que enviarle los alimentos que consumen desde aquí, desde la República Dominicana. Y también hay que abrir los mercados con una seguridad extrema, evitando que inclusive alguien se pueda quedar, que finja venir a hacer algún tipo de transacción. Eso ya entonces es parte de lo que migración, pero sobre todo los institutos armados del país puedan garantizar a esos espacios y evitar que cualquier delincuente, de esos que probablemente tengan que dar cuentas a la policía, puedan penetrar al territorio dominicano. Es una situación bastante compleja, pero el hambre, la desesperación, es una bomba de tiempo. Y reitero, a una semana, con la frontera sellada, los propios, me imagino que otros alimentos que llegarán de otros países a través de embarcaciones, Haití, tampoco pueden llegar por la situación. Es que lo que ha pasado en Haití no es una cuestión, es algo que yo no recuerdo escucharlo en el mundo, mientras estoy vivo y estoy revisando historia de la humanidad y desde Grecia y desde Roma y desde los Asirios y todas esas civilizaciones. Entrar a la casa, a la habitación de un mandatario o de un rey y matarlo dentro de su casa, o sea, yo no recuerdo eso. Claro, se han producido muchos magnicidios, pero no una cosa así, y que no haya nadie, no lo haya defendido nadie al presidente de Haití. Eso es una cosa que, además de los autores materiales, intelectuales, esa seguridad deben estar todos presos por su participación, o por no hacer su trabajo como quiera. Entonces, ante eso no se le ha estado, se ha estado cerrado Haití y hay una situación ya una semana de falta de alimentos porque no ha podido recibir, porque Haití no produce tampoco nada. Ustedes ven cuál es el panorama bastante complicado, por eso es entendible y aceptable que el gobierno dominicano envíe combustibles, envíe alimentos y hasta que pueda abrir los mercados binacionales para que los haitianos puedan seguir su vida normal dentro de esta situación, porque de lo contrario puede haber una estampida, pero que se haga salvaguardando la seguridad de los camioneros y el personal de apoyo que cruza Haití, y eso tiene que hacerlo el gobierno haitiano, a como de lugar o de lo contrario, pues no se podrá enviar ni alimentos ni combustibles, cosa que agravaría aún más la penosa situación del vecino país. Nos vamos a la primera pausa y entonces ya regresamos con algunas informaciones de aquí, pues en su programa de Entero Crédito. Continuamos aquí con este programa de Entero Crédito, el Ministerio de Salud Pública reportó este martes 533 casos nuevos de coronavirus para un total de 335,079 confirmados desde el inicio de la pandemia, es el boletín 481 sobre la situación del COVID, el número de muertes se elevó a 3,897, casi ya 3,900 muertes, 4 notificadas en un día y 0 ocurrida en las últimas 24 horas, tasa de positividad 12.9, la diaria, la de las últimas cuatro semanas 14.42, pero sigue habiendo cerca de 55,000 casos activos, eso es preocupante. En tanto que el flujo de infectados de COVID que acuden al centro de atención a pacientes en el coronavirus en el hospital Moscoso Puello, Moscoso Puello ha bajado desde hace algunas semanas, sin embargo, la ocupación de las unidades de terapias intensivas se mantiene, el centro cuenta con un total de 40 camas disponibles, vamos a escuchar estas declaraciones. Bueno, gracias a Dios hemos notado una baja en el flujo de pacientes, la disponibilidad de camas ha aumentado, tenemos pocos pacientes tanto en emergencia como en internamiento, los pacientes que acuden también a la toma de muestra en la calva, también eso ha reducido, esperemos que en el nombre de Jesús se mantenga así y que esto, las personas se sigan acudiendo a vacunarse, que sigan manteniendo la bioseguridad, las protecciones que se le han siempre instaurado desde el principio y que nada, que luego de esta apertura no se aloquen y se mantengan cuidándose igual para ver si salimos pronto de esto. Al menos 32 enfermeras han fallecido infectadas del COVID-19 durante la pandemia y otras padecen graves secuelas por haber padecido del virus, según dijeron hoy representantes de varios gremios de enfermerías encabezado por el Colegio Dominicano de Enfermería y la Asociación de Enfermería quienes demandan del gobierno un reajuste salarial y advirtieron que seguirán sus reclamos hasta lograr que el Poder Ejecutivo le beneficie con un aumento al igual que como lo hicieron con el Colegio Médico. Vamos a escuchar. Lo inoportuno es la discriminación que se ha tenido con este sector. Inoportuno es que se le dé el 100% a un sector que muy bien lo merece y se deje a esta clase que lo único que hace es entregarse al 100% al cuidado de esta población. Eso sí yo llamo inoportuno. Y un mal asesoramiento a nuestro presidente de la República, a lo que nosotros llamamos a la CINCATES y que se llame al sector de enfermería, porque el presidente sabe que lo que las enfermeras sabemos hacer es cuidar, pero también salir a la calle a protestar. La Comisión Especial del Senado designada para estudiar el Código Penal realizó su primera reunión de trabajo teniendo las tres causales y reclamos de los grupos LGTB como temas de mayor presión. El presidente del Senado, Eduardo Estrella, para estudiar lo que aprobó la Cámara de Baja con relación al Código Penal y que creó una comisión y la misma está presidida por Santiago Zorrilla. Centrará su atención en puntos como las tres causales y posibles discriminación. Va a conversar sobre eso Santiago Zorrilla, vicepresidente del Senado que preside la comisión, Virgilio Ocedano, senador Fuerza del Pueblo, La Alta Gracia, Antonio Taveras, PRM, Santo Domingo, Iván Lorenzo, vocero del PLD, Ivioni Sánchez, vocero de la Fuerza del Pueblo. Vamos a escucharlos. Vamos a aprobar ahí, Dios mediante, la metodología de discusión de este importantísimo proyecto de ley para este país. Y el trabajo de nosotros hoy es primero ver el Código, familiarizarnos con él, ver los artículos uno por uno y obviamente estar abierto a todas las opiniones. Somos nueve, hay que deliberar porque hay muchos artículos conflictivos en este momento y pues estamos prestos primero a debatir entre nosotros los senadores y escuchar cualquier opinión, cualquier grupo que entienda que alguno de estos artículos puede favorecerle o no. Bueno, pues nos vamos a otra pausa ya. Y entonces, como le decía, el doctor Pablo Mateo, urólogo oncólogo del INCAR, es el Instituto, el nuevo hospital del cáncer. Con el doctor Pablo Mateo los vamos a dejar. Escuchen estas charlas y estas orientaciones, sobre todo a los hombres, principalmente aquellos que tienen más de 40 años de edad sobre un enemigo silente que puede ser el cáncer de próstata, que a tiempo detectado no hay ningún problema en que usted se recupere totalmente. Si no lo hace, pues podría marcar su sentencia de muerte. Pausamos y venimos con esas orientaciones del doctor Pablo Mateo. Saludos a todos, agradecido, el privilegio de haber sido invitado a esta conversación, más bien, del Instituto Nacional del Cáncer por conmemorarse el día 11 de este mes, el día del cáncer de próstata. Y estaremos hablando del tema con relación a qué produce esta enfermedad o qué no produce en los pacientes. Y debemos empezar diciendo que el cáncer de próstata es una patología, es una enfermedad que generalmente no produce ningún tipo de sintomatología. En la mayoría de los casos, estos pacientes, pues son diagnosticados en una consulta de rutina. O sea, van a una consulta, muchas veces estos pacientes, pues cambian de urólogo o de un país, y entonces al visitar un nuevo urólogo o un nuevo país, resulta que diagnostican el cáncer y muchas veces se quejan de que, bueno, el médico que yo tenía, parece, se quejan del médico anterior, pero el problema es que en ese momento fue que se diagnosticó el cáncer. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes, la mayoría, más del 70, 80% de los pacientes con cáncer de próstata, no producen ninguna sintomatología, son asintomáticos. Este es un paciente que orina normal, muchas veces no se levanta en la noche a orinar, no tiene ningún tipo de molestia, simplemente va a una consulta, muchas veces el PSA o el análisis de la próstata en sangre sale un poco elevado y ahí entonces hay sospecha de que hay un cáncer. O, estando el PSA o el análisis de la próstata un poco elevado, se le hace un tacto rectal y en el tacto rectal encontramos que puede haber una zona sospechosa y cuando hacemos o se decide hacer la biopsia, entonces se diagnostica el cáncer. La mayoría de las veces, en este caso, hay que ser, vamos a decir, empático, solidario o ponerse del otro lado del escritorio porque casi nunca estamos preparados para recibir una noticia de que tenemos un cáncer. La idea es de que se hagan una evaluación de manera rutinaria independientemente de que haya síntomas o de que no haya síntomas. ¿Por qué? Porque cuando diagnosticamos un cáncer en una etapa temprana, cuando hablo de una etapa temprana para no entrar en detalles de cuáles son los parámetros que necesitamos para esto, sino que está localizado dentro de la próstata, este paciente puede ser curado y puede seguir una vida normal. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos? El mayor problema que tenemos es que la mayoría de los pacientes, la mayoría de los pacientes, y tenemos una estadística alarmante, y es que más del 40% de los pacientes llegan a nuestra consulta en un estado avanzado o un estadio avanzado, lo que quiere decir que este paciente con cáncer de próstata cuando llega a nuestra consulta ya no podemos ofrecerle un tratamiento curativo porque ya el cáncer salió de la próstata y este paciente, bueno, lo tratamos, pero no le podemos ofrecer un tratamiento curativo porque llegó cuando ya tenía síntomas, esperó a esa parte donde ya el cáncer estaba más avanzado y entonces se nos hace difícil curar a este paciente. Y precisamente eso es lo que buscamos con este tipo de intervención, de diálogo, agradecerle al Instituto Nacional del Cáncer por esta iniciativa, de verdad que esto pues creemos que concientiza mucho a la población y la idea es que el paciente vaya a su consulta después de los 45, 50 años de edad, hacerse una evaluación de rutina, no importa que usted se sienta molestia o que no sienta nada porque el cáncer no da síntomas. Por eso le comentaba precisamente a un paciente hoy en la consulta que el dolor es bueno en muchos aspectos de la vida. ¿Por qué el dolor es bueno? Porque nos avisa y nos dice hay algo que no anda bien. Pero entonces lo malo del cáncer de próstata es que no da dolor en su etapa inicial y por eso muchas veces en nuestro medio, en un asunto de machismo que hay, aunque debo externar que yo soy feminista, yo soy feminista en el sentido de que apoyo a las mujeres, porque las mujeres hacen un trabajo excepcional. Las mujeres son las que llevan al esposo, al sobrino, al vecino, al tío, al hermano, y han hecho un trabajo al igual que los medios de comunicación y han transmitido esa conciencia a la población y por eso hemos diagnosticado a muchos pacientes en una etapa que podemos curar a ese paciente. O sea, que es importante esa evaluación independientemente, independientemente de que usted tenga molestia, de que usted, por ejemplo, vamos a hablar un poco ahora, en la minoría, minoría de los pacientes, un porcentaje muy bajo de los pacientes, vamos a hablar qué pueden presentar esos pacientes con cáncer de próstata. Bueno, un paciente con cáncer de próstata, escuchen bien, es la minoría, o sea, un porcentaje muy bajo va a tener síntomas. Síntomas quiere decir que va a presentar alguna molestia. Por ejemplo, un cáncer de próstata puede iniciar, por ejemplo, con una molestia al orinar o un ardor al orinar, o puede tener dificultad al orinar, o este paciente puede iniciar a levantarse varias veces en la noche, o también este paciente puede orinar oscuro o con sangre. Entonces, estos son síntomas más o menos que podría presentar el paciente. Entonces, otro síntoma que ya es un poco más difícil para nosotros y para el paciente, y de hecho lo hemos recibido, un paciente, por ejemplo, que tuvo una fractura bañándose o haciendo ejercicio, y resulta, y resulta, esto es dramático porque ya cuando esto ocurre, quiere decir que el cáncer pasó al hueso, lo debilitó, y el paciente se fracturó bañándose, o se fracturó caminando, o se fracturó haciendo ejercicio. Entonces, ya aquí es dramático el asunto. ¿Por qué? Porque aparte del cáncer tenemos una fractura que va a ser difícil de consolidar. Va a ser difícil de consolidar porque este hueso ha perdido la fortaleza por el mismo cáncer. El cáncer debilitó al hueso, entonces es un problema también que tenemos que tomar en cuenta. Otro dato importante que me gustaría, pues, hacerle llegar a ustedes es la automedicación. Recibo muchos pacientes tomando vitamina y ese tipo de cosas para evitar el cáncer. Hay un estudio muy interesante, muy interesante, hecho por la Universidad de Harvard en Estados Unidos, donde se seleccionaron casi 40 mil pacientes y se les dio vitamina E, vitamina E que muchos hombres la consumen, hombres norteamericanos, canadienses y de Puerto Rico. Y se demostró, se demostró que un 17% del grupo de los pacientes que consumían vitamina E por encima de 400 unidades diarias, tenían más probabilidad de tener cáncer de próstata. Esto es una información que es un estudio ya viejo, pero lo leí hace poco y quise transmitirles ese mensaje. ¿Por qué? Porque aquí hay personas que toman 5, 6 vitaminas sin necesitarla. Y entonces probablemente nos estamos haciendo más daño. O sea, ¿por qué traigo a colación? ¿Por qué menciono lo de la automedicación o el uso de medicina, de vitaminas? Porque el cáncer hasta el momento, hasta el momento, no tenemos cómo prevenir el cáncer. No tenemos cómo prevenirlo porque, ¿cuáles son los factores que generalmente pueden hacer que un paciente debute o tenga un cáncer de próstata? Bueno, la raza es una de las causas por las cuales, por ejemplo, la raza negra es ¿por qué es la principal raza que más cáncer de próstata tiene? Por el nivel de testosterona, le sigue los norteamericanos. Y en tercer lugar están los asiáticos porque son los que menos testosterona producen. Lo que quiere decir que el cáncer de próstata es totalmente dependiente de la producción de testosterona. Pero hay otras causas importantes también que debemos tomar en cuenta y son, por ejemplo, los antecedentes familiares. Una persona con un antecedente familiar, por ejemplo, que el papá o que un hermano o, esto es importante, o que la mamá tuvo cáncer de mama. Está relacionado genéticamente de que este paciente tiene más probabilidad de tener un cáncer de próstata que un paciente que no tenga antecedentes de cáncer de próstata. Entonces, es importante, es importante la historia clínica del paciente. También los hábitos alimenticios, por ejemplo, el consumo, el alto consumo de grasa también influye bastante en esto. De hecho, hay un estudio donde se hizo una comparación de pacientes asiáticos que le mencioné hace un momentito que tenían menor incidencia de cáncer de próstata. Pero se hizo un estudio de un grupo de pacientes asiáticos que se mudó a Estados Unidos y se demostró que en esos pacientes la incidencia de cáncer de próstata era más alta porque cambiaron sus hábitos alimenticios, lo que quiere decir que sí está relacionado el abuso del consumo de grasa en este sentido también con el cáncer de próstata. Entonces, como podemos ver, hay varias causas que no están dentro de nuestro control, pero hay otras que sí podemos controlar, como son los hábitos alimenticios, que eso pues nos ayuda no solamente al cáncer de próstata, también otros tipos de cáncer y otras enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares. Entonces, estas son más o menos las causas que pueden producir un cáncer de próstata en un paciente. Después que nosotros hacemos un diagnóstico del cáncer de próstata en un paciente, lo primero que tenemos que hacer es categorizar a este paciente. Y aquí yo me refiero con categorizar. Categorizar quiere decir que nosotros tenemos que saber si ese cáncer está localizado en la próstata o si ese cáncer ha salido de la próstata. Y en base a esa categorización, entonces, le podemos ofertar al paciente o podemos hablar con el paciente cuál es el tratamiento que más le conviene. En base a eso, pero también tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, si el paciente es hipertenso, si el paciente es diabético o si tiene alguna otra comorbilidad, comorbilidad, perdón, o sea, otra enfermedad que nos haga cambiar el tratamiento en este paciente. Si nosotros tenemos un paciente joven, joven, me refiero por debajo de 65, 68, 70 años de edad, con cáncer localizado, que no tenga otras enfermedades, muchas veces lo que ofrecemos o lo que recomendamos en este tipo de pacientes son cirugías radicales con la intención de sacar ese tejido canceroso y evitar que pueda pasar a otro órgano. En otras ocasiones, también en este paciente se puede usar la radioterapia, que es una radiación externa que va a la próstata para destruir estas células cancerosas y también evitar que pueda pasar a otro órgano. O sea, como pueden ver, entonces, esos son los tratamientos que más o menos tenemos en un paciente con un cáncer localizado. Doctor, tenemos una pregunta por aquí y nos dicen por Instagram, Claudio Mesa, mi papá tiene cáncer de próstata con metástasis ósea, tiene un tratamiento de bloqueo hormonal, el nivel de PCA ha disminuido considerablemente, ¿esto es buen pronóstico? Sí, cuando tenemos un paciente con metástasis ósea, si ese paciente es metastásico y solamente tiene un bloqueo hormonal, debe completarse con otro medicamento. Porque aunque el PCA haya respondido, la idea es mantener a este paciente controlado. Y si solamente tiene un bloqueo hormonal, lo más probable es que este paciente necesite un superandrógeno. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de superandrógeno? Es un medicamento que junto con el bloqueo hormonal, entonces, disminuye la posibilidad de que la metástasis continúe. Y muchas veces, a este paciente también hay que tratarle la enfermedad ósea, que es un tema importante, que lo trataremos en otro momento, la enfermedad ósea que produce el cáncer. Si ya hay una metástasis, entonces, a este paciente tenemos que cuidarle el hueso, por lo que mencioné anteriormente. O sea, una fractura ósea por un cáncer de próstata es dramático. Es dramático porque se nos hace difícil movilizar a este paciente y la consolidación de la fractura se nos hace más difícil. Entonces, lo más probable es que si este paciente solamente tiene un bloqueo hormonal, necesitemos agregarle otras sustancias, o sea, otros medicamentos, para mantener una buena calidad de vida a este paciente, pero lo más importante, alargar la vida de este paciente, porque el tratamiento esa es la idea. Anteriormente, en 2014, por ejemplo, cuando nosotros ya hemos indicado a un paciente metastásico, o sea, con metastasia hueso, apenas el promedio de vida era de 12 a 18 meses. Ya ahora, con los tratamientos que tenemos, este paciente lo podemos llevar a 5, 6 y hasta 7 años de tratamiento. O sea que esa, no sé si está respondida su pregunta, perdón, pero probablemente necesite otro medicamento para poder alargar mucho más la vida y la calidad de vida de este paciente. Claudio nos abunda un poquito más y nos dice que él toma Bicalu, le inyectan Lupron y también le ponen ácido celedrónico. Sí, por ejemplo, nosotros, el protocolo que usamos aquí en el instituto, este paciente debería llevar, como dije anteriormente, un súper antiandrógeno. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser una sustancia que se llama aviraterona o puede ser apalutamida o puede ser ensalutamida. Le invitamos, le invitamos a que si él no está llevando este tipo de sustancia, nos visite al instituto porque este paciente amerita ese tipo de tratamiento para poder mejorar su calidad de vida. Entonces, con relación al tratamiento, como mencionaba anteriormente, este fue un ejemplo de un paciente metastásico. Metastásico quiere decir que el cáncer salió de la próstata. Entonces, ya en este caso, en este tipo de pacientes, no podemos pensar en cirugía porque ya el cáncer salió de la próstata. Entonces, el tratamiento que usamos en este paciente es para mantener el cáncer a raya. O sea, quiere decir que el cáncer no se mueva a otro órgano. Estos son más o menos los tratamientos así en términos generales. También tenemos otras opciones, como mencioné, cuando tenemos un cáncer localizado en ese paciente que todavía el cáncer no ha salido de la próstata. Había mencionado la cirugía radical de próstata. Había mencionado la radioterapia. También tenemos que mencionar la braquiterapia, que son inyecciones que se ponen o dispositivos dentro de la próstata que producen radiación. Es parecido a la radioterapia externa. La diferencia aquí es que introducimos unos dispositivos dentro de la próstata. Esto produce radiación y entonces destruye las células cancerosas. En términos general, esto más o menos son tratamientos. Hay un tratamiento importante o una opción que ahora mismo se está haciendo un estudio de más de 15.000 pacientes en el estado de la Florida y en otra parte de Estados Unidos y también aquí lo estamos haciendo, que es la observación. ¿Qué es la observación? La observación es un paciente de ya cierta edad, 70, 75, 80 años, donde diagnosticamos un cáncer que vemos que es un cáncer de bajo grado, con un PCA bajito y muchas veces este paciente probablemente no va a necesitar tratamiento. Este paciente, nosotros tenemos un comité de tumores. Un comité de tumores quiere decir que nos reunimos, por ejemplo, nosotros como urólogo-oncólogo, con el oncólogo clínico, con el radioterapeuta, con el cirujano-oncólogo, todas las especialidades del hospital discutimos a este paciente y lo sometemos a observación. Sometemos a observación quiere decir, le decimos al paciente y a los familiares, mire, su familia tiene un cáncer de próstata, pero está localizado en la próstata, no ha salido de ahí, es un cáncer de bajo grado, lo más probable es que ese cáncer no crezca y entonces no le damos ningún tratamiento ni medicamento. Lógicamente, después de que discutimos este paciente y vemos que le conviene este tipo de tratamiento o de observación, no es un tratamiento, es una opción, vamos a decirlo así, y a este paciente le damos seguimiento cada tres meses, cada cuatro meses y entonces vemos cómo evoluciona este paciente en este sentido. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces, por la edad del paciente, a veces no es necesario medicarlo. Son pacientes muy seleccionados. Como le dije anteriormente, es un paciente que tenemos que, bueno, pues, llevarlo a una discusión donde participamos muchos especialistas. Hoy en día ya la multidisciplina, multidisciplina quiere decir que nos juntamos varios especialistas dentro del área de la oncología, cirujanos, oncólogos, urólogos, oncólogos, oncólogos clínicos, radioterapeutas, y entonces valoramos el paciente y dependiendo de sus niveles de análisis en sangre, de los estudios que tenga, del grado que tenga en la biopsia, en la biopsia, perdón, entonces ahí decidimos si este es un paciente que califica para ser observado. Y tenemos varios pacientes en observación, en vigilancia activa es la palabra, vigilancia activa, vigilancia activa porque mantenemos una vigilancia totalmente activa cada tres o cada cuatro meses. Entonces, esta es una opción para este tipo de pacientes que también podemos tenerla, podemos brindársela al paciente. Como ustedes pueden ver, estas son las diferentes opciones, tanto en un cáncer localizado como en un cáncer ya que ha avanzado. Son las diferentes opciones de tratamiento que tenemos. Al momento, pues, nosotros como institución tenemos todas las opciones de tratamiento y tenemos también las opciones diagnósticas. De hecho, somos ahora mismo el Instituto de Referencia Nacional para el Cáncer de Próstata y somos la única institución que tenemos un PET. Un PET scan, un PET, es un estudio que se hace de cuerpo entero en pacientes que lo ameritan, lógicamente, para tomar decisiones, no solamente en el cáncer de próstata, sino en otros tipos de cánceres, porque nosotros solamente manejamos pacientes con cáncer de todas las áreas. Entonces, cada departamento, pues, en su momento, deciden qué paciente necesita hacerse un estudio de este tipo. Nosotros en urología lo usamos también cuando el paciente entendemos que lo amerita. En ese paciente, por ejemplo, que nosotros iniciamos un tratamiento o en ese paciente que nosotros le hacemos una cirugía y el cáncer residuo, que es otro punto importante que debemos hablar. El cáncer puede volver, aunque lo tratemos con cirugía, aunque lo tratemos con radioterapia, no importa cómo ni dónde lo tratemos. Y digo dónde porque tenemos pacientes que han sido operados en cualquier hospital del mundo y han tenido una residua. Doctor, tengo una pregunta por Facebook. Yo sé que al principio usted lo mencionó, pero por gesto al que se unió, dice, ¿orinar mucho y sentir molestia al hacerlo? ¿Puedo preocuparme pensando que sería un cáncer de próstata? No necesariamente, porque orinar mucho y molestia al orinar, siempre pensamos en lo más frecuente. ¿Qué es lo más frecuente que puede ocurrir en una persona que tenga este cuadro, que tenga una infección o que no esté consumiendo suficiente agua o que a lo mejor está usando un diurético para la hipertensión o que a lo mejor es un paciente diabético? O sea, tenemos que pensar primero en esto, pero podría ser también un cáncer de próstata. No es la primera opción en la que pensamos, pero podría ser. Lo ideal es que cuando ocurren este tipo de síntomas, el paciente visite un médico, su médico de cabecera, y si debe verlo un urólogo, que lo refiera a urología. Yo tengo otra pregunta. En un paciente joven, ¿qué señales pueden ser de alerta para pensar en cáncer de próstata? Como dije anteriormente, la mayoría de los pacientes, la mayoría, por encima de un 70%, no van a tener ningún tipo de alerta ni de síntomas. Esa es la parte negativa, vamos a decirlo así, del cáncer, del cáncer de próstata y de muchos cánceres, que no dan ningún tipo de sintomatología. Entonces, lo ideal, lo ideal es una evaluación, una evaluación, porque hemos tenido pacientes de manera extrema, por ejemplo, tuvimos un paciente de 29 años de edad con un cáncer, un cáncer que no es común, pero, bueno, tenía sintomatología, pero ya cuando vimos el paciente, el cáncer estaba muy avanzado, el paciente murió antes del año. Esto no es común, no es común, pero puede pasar. Entonces, ¿cuál es el mensaje que quiero llevar? Que cuando haya una sintomatología, cuando haya una molestia, debe visitar a su médico para hacer otro tipo de estudio o un examen físico, para entonces tener un diagnóstico definitivo. Tengo cáncer de próstata, pero tengo temor a los tratamientos por la impotencia que me han dicho que producen los mismos. Sí, los cánceres de próstata cuando son tratados, vamos a suponer que esa persona que nos hizo esa pregunta tiene un cáncer localizado, la cirugía radical o la radioterapia son las opciones de tratamiento que tenemos para este paciente, pero lo que a él le teme es una realidad y eso el paciente tiene que saberlo. Las consecuencias de los tratamientos para el cáncer de próstata, sean quirúrgicos o no sean quirúrgicos, tienen que ver directamente con la calidad de la actividad sexual del paciente y con la micción con la orina. El paciente que es tratado con cirugía por cáncer de próstata puede tener una disfunción sexual posterior al tratamiento, pero también puede tener incontinencia urinaria, quiere decir esto, que se le escape la orina. Esto pasa porque la próstata está específicamente en el lugar por donde pasan los nervios que tienen que ver con la erección, pero también la próstata está prácticamente al lado del esfínter o de la puerta que controla la orina. Al suceder eso, cuando removemos este tejido, puede afectarse estos nervios y también se puede afectar al esfínter. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tenemos un cáncer, lo que queremos es curar el cáncer. Este es un paciente que nosotros, cuando lo vamos a operar o lo vamos a radiar, este es un paciente que debe pasar por la consulta de psicología oncológica. El psicólogo oncólogo o la psicóloga oncólogo que tenemos en la institución le explica a este paciente para que maneje el post quirúrgico o el post tratamiento con radioterapia, porque es importante la comunicación con el paciente, explicarle este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el cáncer no lo podemos dejar y menos si es un paciente joven. Tenemos que probablemente tratarlo. Ahora, hay pacientes jóvenes con cáncer que probablemente se le puede ofrecer, probablemente, una vigilancia activa, que es una opción que se está haciendo y pronto tendremos una prueba donde, aún el paciente con cáncer, no la tenemos a mano, pero eso viene pronto, le podemos hacer una prueba y decirle, bueno, mira, este cáncer no va a crecer mucho, ese cáncer puede vigilarse, pero todavía no tenemos, no tenemos a mano, no tenemos la evidencia de a qué paciente podemos observar y a cuál no podemos observar. Doctor, muchísimas gracias por un tema tan complejo como este, hacerlo tan sencillo. Gracias por su ponencia. No sé si usted quiere dejar un mensaje para finalizar o agregar algo. Bueno, sí. Yo siempre pienso que en una consulta la comunicación es básica. Y digo básica porque muchas veces lo que queda en el paciente es como esa insatisfacción. Digo eso porque el paciente se va y dice, pero como que no escuchó o no entendió lo que el médico le explicó o el médico no entendió también que puede producirse eso. No hay una comunicación. Y digo esto porque creo que hay un vacío, lamentablemente, en las consultas, donde se ha perdido la comunicación con el paciente. Y al paciente hay que explicarle o en un idioma o en otro en el que el paciente pueda entender qué es lo que tiene, qué es lo que vamos a hacer. Pero lo más importante, qué va a pasar después de lo que se le va a hacer. Por eso, cuando hay inconformidad, generalmente es porque no hay comunicación. La medicina es como el amor. El amor. Cuando nos enamoramos, tenemos que comunicarnos para poder mantener ese amor. La medicina es lo mismo. Tenemos que comunicarnos con nuestros pacientes para que los pacientes y sus familiares, sus familiares, que eso es básico, el familiar, la pareja, los hijos del paciente tienen que saber exactamente todo lo que va a ocurrir después de un tratamiento. Porque debemos aliarnos a los familiares para beneficio y para una mejor calidad o tratamiento del paciente. porque cuando el paciente tiene una condición que ya los familiares saben que va a ocurrir, entonces ese familiar nos ayuda, ayuda al paciente, le dice, no, recuérdate que el doctor te dijo que te iba a suceder esto. Entonces la comunicación es, para mí, la base de todo. Trate siempre de preguntarle a su médico lo que usted no entienda y cuando usted no se sienta satisfecho, pues busque otra opinión. No, estamos en una época globalizada donde las segundas opiniones son válidas y nosotros como profesionales de la medicina tenemos que estimular la segunda opinión. ¿Por qué? Porque no necesariamente tenemos que hacer lo que nos diga nuestro médico de cabecera. Podemos buscar otra opinión y aunque volvamos donde sea otro médico, no importa. Tenemos que tener la capacidad de decirle al paciente y de estimular al paciente si no está satisfecho con la explicación que le hemos dado que puede buscar otra opinión.